Este es un rebondante, eso va con micro y pilas, un adaptador, un adaptador y el caminero. Es no tan rápido, pero va a ser intento. Es un semáforo, cada 5 segundos cambia de color y al mismo tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto se va a ir a buscar. Los niños están gritando, explíquelo. ¿Cómo funciona? Eso es un hueco. ¿Eso ayuda para qué? Para el aprendizaje de niños. Que han aprendido ese recurso. Eso es un semáforo cada 5 segundos cambia. Eso es Mario. Eso camina y esa es la casa. La cachita. La cachita ahí. Yo no encontré. Son 3. Se bultaron y ella resuelve. ¿Y la ruleta cómo ha girado? La ruleta fue hecha. ¿A dónde caiga? Sí, no. Yo la paso y ahí va a girar. Y se coge. ¿Cómo la detienen? Espera que haya paradas. Ah, ya paradas. Listo. Ah, ok. Deja yo preguntarle a ti. Si usted va a gustar el papelito y deja responder. Ah, listo, super. La cosa. La cosa. ¿A la conozco? ¿Qué? No. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora, como ya hicieron el patrón, tú como eres el cliente, lo tienes que seguir como tu primer cuerpo. Entonces tienes que colocar las flechitas acá. Ok, listo. Esta flechita es la de inicio y el cuadradito azul que ves acá es de gelada que está lista con el resto. Tienes que pasar por las palitas sin tocar las bravas. Vale, entonces voy a arrancar. ¿Dónde está el patrón? Ah, bueno, entonces. ¿Listo? 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 ¿Cuál sigue? ¿Listo? 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 Gracias.